Bueno, me estaba decidiendo hace unos cuantos días hacer un video sobre esto, ¿no? Ya que siento que esta teoría es un tanto, no sé, como que la siento un poco sin sentido, pero al mismo tiempo siento que tiene sentido. Sí, sé que suena muy loco, sé que suena muy raro lo que estoy diciendo, pero le voy a explicar ahora el por qué. Estaba empezando a hacer un video sobre la teoría de que Negan mate a dos personas en el capítulo número 1 de la temporada número 7. Yo siempre he tenido el pensamiento de que Negan tiene que matar a una persona para que esta muerte, esta escena especial, sea, pues, por decirlo de una forma muy especial. Como ya dije, tiene que ser una escena fascinante, una escena donde el personaje se sienta como la única muerte, como pasó en el cómic con el tema de Glenn. Pero luego, con el set de grabación, con las noticias nuevas que han estado viendo, básicamente desde este lugar, creo que puede haber una posible doble muerte para el inicio de la temporada número 7. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tienes este cambio tan repentino de pensamiento, donde hace unos cuantos meses decías que no, y ahora, pues, dices que sí? Ahora les explicaré. Para la gente que sigue el set de grabación y videos que hago sobre eso, pues, creo que es algo muy obvio. Pero a las otras personas, para la gente que no sabe nada sobre el set de grabación, les recomiendo que si no quieren saber nada, cierran este video y ya está, porque puede haber algún que otro spoiler. Pero bueno, para la gente que sigue mi serie, como ya les digo, saben perfectamente de lo que hablo, y es que ni Steven Jung, de Michael Cutlass, o como se diga su nombre, básicamente los actores que hacen de Glenn y de Abraham, han sido vistos desde el capítulo número 1, más o menos desde ese día que comenzaron las grabaciones del capítulo número 1. Y claro, yo hace unas cuantas semanas dije de que sí que se vio Abraham, pero The Spoiling Death Fans ahora mismo dijo que ese no era Abraham, sino que era un cosplayer de Alemania, o qué sé yo, una cosa rara, ni siquiera era Abraham, ¿saben? Y en el momento donde leí esta publicación de The Spoiling Death Fans que decía que no era Abraham, inmediatamente mi cerebro se puso como en alarma pensando que también puede morir Abraham. Y además de eso, la siguiente prueba de que tal vez muera Abraham es de que Maggie y Sasha están en Hilltop grabando en este mismo momento, en el capítulo número 5. Y creo que para este momento de la trama no hay ningún viaje a Hilltop en el cómic. A ver, luego de la muerte del personaje, evidentemente el grupo va hacia Hilltop porque Maggie necesita al doctor que está en Hilltop, la dejan ahí y ya está. Luego regresan a Alexandria y punto final, no vuelven a Hilltop dentro de unos cuantos cómics más. Así que creo que más o menos puede ser esa la forma en la que tomen las cosas, pero claro. Y claro, la doble muerte tendría que ser Glenn y Abraham, no tiene que ser ningún otro personaje, ni Glenn, ni Eugene, ni Aaron, ni Eugene, ni, ¿saben? Ningún personaje secundario. No puede ser secundario, secundario, ni secundario, primario, tiene que ser primario, primario. O sea, también tiene que ser de esa forma para que a todo el mundo nos colme las expectativas. Porque según han dicho los productores, el inicio de la temporada número 7 va a superar todas nuestras expectativas y nos va a dar, por decirlo de alguna forma, una recompensa luego de haber esperado unos 7 meses para saber quién es la víctima de Negan, ¿saben? Así que esa sería una gran forma de darnos esa recompensa. Imagínense, imagínense ustedes ver y llegar a la temporada número 7, que maten a Glenn, Negan mata a Glenn y tú dices, bueno, ya acabo todo y luego diga, pues no, voy a matar a Bram. O si no que sea al contrario, ¿saben? Al contrario, funcionaría mucho mejor ahora que lo pienso, porque sería en plan Negan mata a Bram y tú piensas, bueno, Glenn se salvó, menos mal, le voy a escoger a Glenn, ¿saben? Sería como, no sé, con mayoría de todas las expectativas. Yo en ese momento pienso que Negan mata a Glenn, evidentemente, es mi opinión personal. Puedo equivocarme, puedo acertar, me da igual, realmente yo pienso que esa es la víctima de Negan perfecta. Yo creo que es la que pasa en el cómic y es la que podría pasar en la serie, porque creo que entra mejor en la trama, la verdad. No veo a Glenn sobreviviendo de aquí a dos temporadas más, ¿saben? Pero claro, luego de todo esto, luego del set de grabación, como que estoy comenzando a dudar de una sola muerte, la verdad. Así que bueno, veremos que es lo que pasa, veremos es que hay dos muertes, ya digo, pero esa teoría no tiene mucho fundamento, no es que sea una teoría con muchas cosas sólidas, con muchos pilares donde agarrarla. Los únicos pilares que hay aquí es que Steven June y Michael Kudlis, o como se quiera decir su nombre, no han sido vistos en el set de grabación desde el capítulo número uno. Y para este punto yo creo que Abraham tendría que volver a aparecer, la verdad. A no ser que Abraham se haya quedado en Hilltop con Sasha. Si eso hubiera sido el caso, hubiéramos visto también a Michael Kudlis, junto con Sonequa Martin Green, o como sean los nombres errados de Estados Unidos. Bueno, hubiéramos visto a Abraham y a Sasha, mejor dicho, para no meternos en líos con temas de inglés que luego me dicen que pronuncio mal, Lauren Cohan o Lauren Cohan, como se quiera decir su nombre. Pero bueno, lo que estaba diciendo, si esto hubiera sido el caso, hubiéramos visto a Abraham y a Sasha en Hilltop, pero las publicaciones de The Spoilers Fans nos dejan entrever que solo hemos visto a Sasha y no a Abraham. Muy extraño todo, la verdad. ¿Cuál sería el punto malo de esta teoría? El punto más malo de esto, evidentemente, es que maten a Abraham. Esa es la peor parte, porque a ver, Glenn, si bien es cierto, no sabemos cómo sería su historia luego del cómic número 100, porque por el cómic número 100 muere. Es verdad eso, como que ese sería el final de su historia, al igual que la historia de Abraham en el cómic, en el cómic número 97, muere y ya está, se acabó su historia. Pero la diferencia es que la historia de Glenn, como que no sé, no se sentía como que iban a construir más para él, como que, no sé la verdad. Yo cuando leí el cómic, sentí eso. Para el cómic número 100, la historia de Glenn estaba acabada, en mi opinión, no había ninguna forma más donde extenderla. Pero claro, para el cómic número 97, que es donde muere Abraham, cuando murió, yo dije, pero aún falta más de su historia. Tiene más tema con Rosita, con Holly. Podrían haber explorado más esa historia de Abraham y hubiera sido genial. Imagínense ver a Abraham en la guerra contra Negan, sería espectacular, la verdad. Y creo que en la serie de televisión se podría hacer un gran cambio que no vimos en el cómic, ver la historia de Abraham en la guerra contra Negan, sería genial, la verdad. Además de eso, Robert Kierman ya dijo en una entrevista que se arrepiente de haber matado a Abraham en el cómic, pero a ver, que yo a Robert Kierman no le creo mucho, la verdad, dice muchas mentiras. Pero bueno, lo que estaba diciendo, y es el mayor problema que le veo a la teoría, la muerte de Abraham, es que no siento que Abraham sea el personaje. Por más que mucha gente diga que se filtró desde el estado de grabación, que muere Abraham, por más que mucha gente básicamente prediga que ha sido la víctima, yo no siento que vaya a ser él. Porque como les digo, siento que aún hay más desarrollo para él a futuro. Evidentemente yo creo que la muerte de Abraham tendría que ser pues en la guerra y ya está. No creo que sea para más. No creo que el personaje dé mucho de sí para la temporada número 9, para los usurradores y para todo eso. Simplemente no lo veo. Además de siempre haber pensado que si los productores se deciden ir por la doble muerte, pues yo creo que sería un tanto, no sé, con manotazos de ahogado, ¿saben? Yo creo que esa sería la razón por la cual ellos hubieran escogido una doble muerte. Sería en plan, lo hemos arruinado con el cliffhanger, está todo muy mal hecho, la gente está molesta, vamos a dar una doble muerte para que se estén contentos, ¿saben? Creo que esa sería la única razón por la cual veo una doble muerte, porque para la trama, para toda la historia, no siento que encaje una doble muerte, básicamente por Negan, en toda la trama, la verdad, es que simplemente no lo veo. Lo bueno de esta teoría es que, uno, muere Glenn, lo cual dejaría evidentemente a Maggie para que sea líder de Hilton, como pasa en el cómic, y número dos, muere a Bran, lo cual dejaría a Sasha libre. Y hay una teoría que subió a Angel que tal vez Sasha sea la pareja de Zekiel en la temporada número 7. La verdad es que puede ser posible, yo creo que Karol y Sasha son los personajes más probables para que sean la pareja, aún así yo me decanto más por Karol, no veo a Sasha, no sé, siendo amiga de Rick, porque me pongo a pensar en lo que pasa luego de la guerra contra Negan, y es que no veo a Sasha siendo amiga de Rick como es mi show en el cómic, ¿saben? Así que bueno, esos son los puntos buenos de la teoría, lo dejo aquí en vídeo para que me puedan comentar qué piensan de esto. Ya digo, voy a hacer la aclaración última si es que no han entendido, yo no creo que vaya a haber una doble muerte, solo que hablo sobre esta teoría, porque la verdad me parece curiosa, creo que puede ser posible, puede ser, pero, no sé, como que no me termina de convencer y por eso me quedo simplemente con que Glenn muere y ya está, ¿saben? Aún así hay muchas teorías que en su inicio comenzaron a ser falsas y luego al final se hicieron verdaderas. Tenemos en la temporada número 6, en el final, este cliffhanger es básicamente la primera prueba de esto. Recuerdo que más o menos por noviembre, por ahí que se filtró el tema de Negan cuando estaba grabando, cuando estaba dando bate hasta la cámara, mucha gente estaba y comenzaba a decir que tal vez iba a haber un final así, un final cliffhanger, y al final sucedió. Yo en ese momento no me lo creía porque pensaba que era una tontería hacer un final así, sería como una forma demasiado desesperada para buscar audiencia, ¿y qué pasó al final? sucedió el cliffhanger, ¿saben? Aunque yo pensaba que no iba a pasar. ¿Por qué digo eso? Porque nunca hay que subestimar una teoría que ha tenido un poquito de fundamento, evidentemente las teorías que son descabelladas, como que Karol es alfa, es así, hay que descartarla y hay que botarla a la basura, porque directamente no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya no me enrollo más en este tema, déjenme en los comentarios que me digan sobre eso, si les gustó el video, no me dejaron me gusta, ya saben que eso me da muchísimo. Un saludo para Lucas Vergara, para Jorgito Mendoza CR, para Jacob, vaya nombre, y para Guile Irán. Como siempre les digo, no olvides suscribirte al canal para ver muchos nuevos videos de Walking Dead Español. Aquí Chico Laki, que tengan un buen día.